Amor me pidió Te doy con devoción Y amor solo te da A quien te ama en verdad Te estoy queriendo más Y tú solo me das Un poco y mi tado tiempo Que no logro alcanzar Quiéreme, por Dios vida, quiéreme Que yo te estoy amando Mírame, por Dios vida, mírame Que llorando estoy por tu amor Muchachito, ¿qué más? Bailando, bailando Amor me pides tú Te doy con devoción Y amor solo te da A quien te ama en verdad Te doy queriendo más Y tú solo me das Un poco y mi tado tiempo Que no logro alcanzar Quiéreme, por Dios vida, quiéreme Que yo te estoy amando Mírame, por Dios vida, mírame Que llorando estoy por tu amor Que llorando estoy por tu amor Mírame, por Dios vida, mírame Que llorando estoy por tu amor Amén